Hoy, en un duelo en donde lo único que importa es ganar. La masacradora Alemania se quiere llevar la copa. Y la Argentina de Messi dice... Será una final explosiva. Desde las 12 de mediodía, con David Zamudio y Miguel Ramón en directo desde Brasil. En transmisión simultánea, por RPC Radio, Telemetro y RPC. Canal autorizado del Mundial Brasil 2014.